¿Qué tal? Muy buenos días. Yo soy Carlos Hernández y le doy la más cordial bienvenida a Sin Puntos y Comas y Forma. Muchas gracias por haber estado con nosotros, por estar con nosotros. Digo, ya quiero irme, quiero hablar de eso. Le pido, por favor, que vaya a ser nuestro canal. Se suscriba a usted, le pido ese favor. Si ya lo hizo, muchas gracias. Recomiéndenos usted con sus amigos, familiares, conocidos, para llegar a más personas. Regáleme usted ese like, ese like que nos va a ayudar muchísimo. Mire, dedito para arriba, así nada más, no le cuesta nada. Ese dedito para romper el algoritmo, para que YouTube nos difunda mejor, para que nos ayude a llegar a más personas. Porque es la única manera, estamos aquí porque creemos en este movimiento, creemos en la Cuarta Transformación. Estamos, pues, somos parte y queremos ser parte en Sin Puntos y Comas y Forma. Que usted sea la voz, que usted de viva voz del presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Escuche usted todas las noticias, todo lo que está sucediendo y, sobre todo, la réplica que él tiene por medio de estas mañaneras. Porque si no estuvieran estas mañaneras, ya lo hubieran terminado. Los medios tradicionales, al cual nosotros en las redes sociales venimos acá a sumar donde quiera que esté el presidente. Le llevamos el resumen, le llevamos lo que él contesta, principalmente a periodistas y reporteros que le hacen preguntas. Siempre tiene una pregunta y una respuesta, perdón, el presidente de todos los mexicanos. Como es costumbre, los lunes siempre se ve sobre quién es quién en los precios de las gasolinas. Y nosotros acá en Sin Puntos y Comas y Forma le recomendamos a usted que vaya, siempre vaya usted con esas personas que le dan buen precio. Y a la vez recomiende usted para que sus amigos conocidos vayan también. Pero a la vez, si esos empresarios le están dando caro y no le están ayudando a usted, también recomiende a sus conocidos amigos y todos vecinos para que no vayan a comprar ahí. Y también se ve sobre la canasta básica. Es muy importante que siempre nos traigan más o menos un panorama. Deberíamos estar atentos a esto todos los lunes porque de ahí depende en qué lugares están más baratas las canastas básicas y en qué lugares más caros. A veces están en X tienda, a veces están en el supermercado, pero a veces no, a veces están más baratos en otros lugares. Recomiende usted y es lo que nosotros pedimos. Y hoy, hoy, nuevamente, lunes 8 de agosto del año 2022. Estas son las noticias más relevantes de la mañanera. El presidente López Obrador llamó a presentar informes ante presuntas irregularidades vinculadas a empresas extranjeras, así como la posible colusión de funcionarios de Iberdrola, Vitol, Coastal Contracts y Process Point Energy Services, a lo cual señaló que no hay impunidad para nadie. Y si alguien resulta involucrado en un acto de corrupción en Pemex, AMLO precisó que será juzgado y se iniciará un proceso para que sea juzgado. A su vez dijo estar contento por la paraestatal, ya que ha actuado con honestidad. Además, aseguró que ya no son las administraciones anteriores donde imperaba la corrupción. En este apartado abundó que a los trabajadores que les reconoce su actuación honesta. Escuchemos al presidente de México. La primera, que se presenten todos los informes que tengan sobre estos casos a la Secretaría de la Función Pública y a Gobernación. Lo segundo es que Pemex va a presentarnos también un reporte por esta denuncia que has hecho aquí. Ya seguramente tienen estos datos, aún en lo general, si es necesario, como se van a tener más elementos, pues ellos tienen que informarnos. Lo tercero es que no hay impunidad para nadie, por lo que estás preguntando, si alguien resulta involucrado en un acto de corrupción es juzgado o se inicia un proceso para que sea juzgado. Y lo otro, pues yo estoy muy contento porque tanto trabajadores, técnicos, directivos de Pemex han actuado con honestidad. Y la mejor recompensa es el estar ayudando a rescatar a Pemex precisamente por su rectitud, porque ya no es la administración anterior o las anteriores, en donde lo que imperaba era la corrupción, han habido cambios importantísimos en el manejo honesto de los recursos de Pemex. Y esto se refleja en el buen funcionamiento de esta empresa que estaba en bancarrota y que está renaciendo, está saliendo adelante, está siendo rescatada, tiene utilidades, tiene ganancias para el pueblo de México, está operando muy bien, está siendo muy bien evaluada. Y esto sin duda está relacionado con el manejo honesto, con evitar la corrupción. Entonces, sí, a todos los servidores públicos de Pemex que actúan con rectitud, se les reconoce por su actuación honesta y lo vamos a seguir haciendo. Así las cosas, el Consejo de Administración de Pemex autorizó la ampliación del contrato de auditoría externa con la firma Cárdenas Dosal y con el despacho Washington Strau, con el motivo, nada más de usted, con el motivo de la investigación interna para descubrir a los exfuncionarios petroleros que fueron sobornados por la transnacional Vitol. ¿Se acuerda usted de eso que se decía y decían que no era verdad? Pues esta auditoría incluía a, deja usted decirle, incluía a la empresa petrolera mexicana y a todas sus empresas productivas, no nada más a Pemex, sino a todo lo que se desarrolla o está junto a eso, subsidiarias y filiales también, todo con el firme propósito de acabar con actos de corrupción dentro de la paraestatal. Para ello, Andrés Manuel, Andrés Manuel López Obrador reafirmó que no se van a permitir actos de corrupción y pide que se investiguen cada denuncia. Recuerda usted que este presidente llegó con el firme propósito de erradicar la corrupción, la impugnidad y no se cubre a nadie, no es lo que siempre el presidente de México nos ha dicho y creo que es muy importante que se avance con esta investigación porque, como el presidente decía, solamente servidores buenos que puedan servir y a los que no hay que investigarlos. Mire usted cómo se ganó buen dinero con el petróleo, inclusive se subsidió las gasolinas, por eso no aumentaron los precios. Creo que acá esta es la cuarta transformación y debe quedar claro, todos los mexicanos que quieran colaborar, todas las personas que quieran servir en un puesto público, tienen que ir derechito, tienen que aportar sus cosas buenas, porque de lo contrario pues no sería el lugar adecuado, tendrían que buscar otro lugar porque acá ya se les terminó eso de que venían y se volvían millonarios, porque acá en la cuarta transformación no se va a cubrir o a encubrir a nadie. Así están las cosas en este momento. En otra información, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje a su homólogo Gustavo Petro, a quien le deseó buena suerte como presidente de Colombia. Además, lo reconoció como un hombre de comisiones, quien conoce la fórmula para enfrentar a las minorías conservadoras. Andrés Manuel López Obrador acusó que al igual que en México, en Colombia hay un grupo de conservadores corruptos acostumbrados a robar, a lo cual aconsejó que si se puede atender a los de abajo para enfrentar a las minorías rapaces, se puede transformar al país. A su vez, nuestro presidente señaló que por ahora no se planea un encuentro con Gustavo Petro, quien buscará un cambio en su Colombia. Escuchemos lo que dijo Andrés Manuel López Obrador. Estamos muy contentos porque es un cambio histórico en Colombia. Ya he hablado en otras ocasiones de lo que ha significado el conservadurismo en Colombia, muy fuertes, muy duros y históricamente han impedido que se den los cambios que se requieren en Colombia. Hay abiertamente dos partidos, conservadores y liberales, y el conservadurismo ha tenido mucha fuerza. abiertamente dos partidos. Entonces, Vargas Vila decía que había dictadores tiranos en Colombia que mojaban el puñal en agua bendita a las ind incomprens�as en Colombia y la juzgamos, como en Colombia he participado en Colombia. de América, fue asesinado y eso provocó todo un levantamiento en Colombia del pueblo, se destruyeron todos los edificios públicos, vieron miles de muertos. De ahí viene la frase aquella del amigo del Gabo, que al informarle de lo que había pasado, le dice en los años 40 se amoló, no puedo decir la frase, la palabra, se amoló Colombia. Y fue así como una maldición, porque a partir de ahí las cosas se empeoraron y es hasta ahora que con este cambio hay la esperanza de que inicie una etapa nueva en Colombia. A un mes del triunfo y a un día de tomar el cargo, el izquierdista Gustavo Petro promete profundos cambios sociales y un nuevo modelo económico en Colombia. Al igual que en México, es la primera vez en la historia del país sudamericano que un político de izquierda es elegido como presidente de Colombia, con lo que se rompe una tradición de gobernantes, principalmente de derecha y contraderecha, a lo que le ha parecido muy bien a Andrés Manuel López Obrador, ya que al igual que Gustavo Petro, buscan una transformación en su nación, terminando con los actos de corrupción de grupos rapaces que han destruido las naciones, principalmente esa nación sudamericana. Recuerde usted que en los años de Calderón siempre colaboraban juntos y no nada más, ahí siempre han colaborado juntos los neoliberales, al cual Colombia siempre ha estado hundida en muchas, de varias formas. El presidente le desea suerte y creo que todos los pueblos tenemos derecho a cambiar y de una manera vivir mejor con igualdades diferentes, es un punto de vista. Creo que no nada más deben estar gobernados por un puñado rapaces de aquellos corruptos que predominan en lo económico y en lo social. Poco a poco se va transformando el mundo, poco a poco vamos avanzando, poco a poco vamos estando en la misma área. Continuando con más noticias, el presidente López Obrador volvió a hacer un llamado para detener las confrontaciones bélicas en el mundo. Pidió a optar por el diálogo. En este sentido, sugirió hacer un esfuerzo por conseguir la paz entre Rusia, China y Estados Unidos. Estados Unidos acepten una intermediación en la que el primer ministro de India, el secretario de la ONU o el Papa Francisco se reúnan y presenten pronto una propuesta para detener la guerra en todas sus partes, cuando menos una tregua de cinco años, a lo cual Andrés Manuel López Obrador precisó que va a presentar a la ONU su propuesta por escrito para que haya una tregua mundial. Nuestro presidente lamentó la falta de acciones de organismos internacionales ante el conflicto en Europa, lo que ha provocado escasez de alimentos, pobreza y muertes. Escuchemos al presidente de todos los mexicanos. Con lo que planteó el secretario general de la ONU, hay que parar la confrontación bélica, hay que optar por el diálogo, no por el uso de la fuerza. La fuerza tiene que evitarse la confrontación y es evidente que sí están perdiendo la vida inocentes, porque se está bombardeando y hay muertos, lo mismo que en Ucrania. Entonces, todos tenemos que hacer un esfuerzo por conseguir la paz. Yo siento que hace falta que los tres gobiernos de las tres grandes potencias, Rusia, China y Estados Unidos, ojalá y lo escuchen, acepten una intermediación como la que estamos proponiendo, de que el presidente de la India, Modi, que el secretario general de la ONU, Guterres, y que el papa Francisco, los tres, se reúnan y presenten pronto una propuesta para detener la guerra en todas partes y llegar al acuerdo de buscar una tregua de cuando menos cinco años. Para que los gobiernos de todo el mundo se dediquen a apoyar a sus pueblos, sobre todo a la gente que está sufriendo más por la guerra y por los efectos de la guerra. Que tengamos cinco años sin tensiones, sin paz, digo, sin violencia, con paz. Además, atender el conflicto de Rusia y Ucrania, quitar completamente presiones y llegar a acuerdos, en el caso de Taiwán, esto de Israel y Palestina. Y no estar promoviendo, provocando más confrontación. El presidente de México hizo un llamado a los países a apoyar a la ONU ante estos conflictos bélicos. A su vez pidió evitar vetos a propuestas como la suya, que propone el presidente de una tregua de cuando al menos cinco años. El presidente también reiteró que esta semana enviará una carta a la ONU con su propuesta relativa a que el Papa Francisco Modit y el secretario general de Naciones Unidas, Guterres, median, median, les gustaría que mediaran entre China, Estados Unidos y Rusia a fin de que haya una tregua de cinco años en el mundo, que hay una pacificación. A nadie nos conviene un conflicto en ese momento, ya que los conflictos solamente traen pobreza y lastima a la gente, principalmente. Además de que los únicos beneficiarios son las minorías. Sí, solamente las minorías, aquellos que económicamente se benefician, los potentados y las minorías que son parte del sistema de armas y demás cosas, pero solamente a ellos les conviene un conflicto. El presidente Andrés Manuel López Obrador anteriormente siempre se había pronunciado y había dicho que lo más viable sería que nos uniéramos en América, que si uniéramos tenemos una fuerza laboral enorme, materia prima, y que fuéramos parte de ese monstruo, de donde fuéramos una potencia también donde nosotros hiciéramos nuestros propios productos y no dependiéramos de Asia para que no hubiera un conflicto bélico y eso es lo que se está tratando de evitar porque no queremos decir que se pueda llevar, queremos evitar todo ese tipo de cosas. A nadie nos conviene, ni a ti ni a mí, a ningún pueblo del mundo nos conviene porque nos afecta demasiado, nos afecta, no necesitamos estar en el lugar adecuado, simple y sencillamente las economías se caen, el petróleo sube y muchas cosas más que sí afectaría a la humanidad y por supuesto pérdidas de vidas que todos somos humanos y no queremos que pase nada en el mundo. Esperemos que este llamado que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador porque es un líder nato en el mundo y ya todo mundo lo reconoce. Ojalá haga eco su voz del presidente de México y lo escuchen, como decía el presidente, ojalá escuchen lo que propone y principalmente la ONU haga esa chamba, ese trabajo para que haga en verdad su función porque la ONU siempre ha estado ahí nada más, pero siempre y sencillamente los demás hacen lo que quieren. Pero en esta ocasión esperemos, vamos a ver que todo salga bien y por una paz en el mundo no suceda este tipo de cosas y mejor se vayan a esa tregua para que esa tregua de cinco años por lo menos dialoguen y hagan un cambio de mentalidad y no lleguemos a algo más. En otro tema de la mañanera, la buena noticia del día, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que enviará un acuerdo para que la Guardia Nacional dependa de la defensa para evitar que la corporación se corrompa. Tal y como sucedió con la Policía Federal en este apartado, nuestro presidente aclaró que él siendo presidente puede modificar, si es necesario, el reglamento interno en su gobierno para que se logre lo efectivo de que la Guardia Nacional pase a la Sedena. En seguida, la Lila Escobar de la revista Proceso cuestionó el proceso que planteó Andrés Manuel López Obrador, a lo cual el propio presidente aclaró que tiene un bloqueo opositor que no ayuda nada, ya que muestran una postura conservadora y elitista contraria al interés público, lo que ha provocado que echen para atrás sus propuestas de reforma como sucedió con la eléctrica. Escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador. Porque si no violo la Constitución, que no lo voy a hacer nunca, no hay ningún problema, pero tengo que utilizar los márgenes legales que tenemos para avanzar, porque tengo, bueno, primero el problema que resolver, tengo que entregar buenas cuentas al pueblo y tengo un bloqueo opositor que no ayuda en nada. Así como antes aprobaron todo para imponer el régimen de corrupción, los legisladores, conservadores, todo lo que perjudicaba al pueblo lo aprobaban, todo lo que beneficiaba a las minorías lo aprobaban, ahora es lo contrario, todo lo que beneficia al pueblo, todo lo rechazan. Y están a favor de lo que significa mantener privilegios para las minorías. Lo vimos muy claramente con el rechazo en la reforma a la ley eléctrica. En vez de defender a la Comisión Federal de Electricidad para tener el abasto de luz seguro, que no aumenten los precios, aún sucediendo lo que está pasando en Europa, donde las empresas particulares que querían destruir la Comisión Federal de Electricidad están afectando a los consumidores europeos, en particular a los españoles. Aún viendo todo eso, votaron en contra. El presidente buscará la forma en lo administrativo para que la Guardia Nacional pase a ser parte de la Sedena. Lo que pretende el presidente Andrés Manuel López Obrador es que quede establecido constitucionalmente para que no le den marcha atrás esos conservadores. Entonces, el presidente de México no quiere que la Guardia Nacional pase lo mismo, como sucedió con la Policía Federal. Recuerde usted, actos de corrupción al por mayor, donde Genaro García Luna quedó al descubierto. ¿Se acuerda usted de eso? Bueno, pues hay que tratar de eliminar ese tipo de actos y de cosas, porque sí es cierto que la Guardia Nacional se ha limpiado, ha sido un nuevo prospecto para cuidar a los mexicanos, pero también reconocer que en los lugares municipales y estatales hay mucha corrupción de esos policías, de esos policías que están ahí, que ellos no forman parte de la Guardia Nacional. Entonces, imagínese usted con esa gente corrompida y todo con aquellos que no quieren que cambie o que haya un cambio, principalmente ya no hay otra alternativa para el presidente Andrés Manuel López Obrador. La única alternativa es que se dé esto porque la oposición no va a aceptar si se manda al legislativo. Va a suceder lo mismo que pasó con la reforma eléctrica, lo mismo. No importa que ayude o que beneficie al pueblo, ellos siempre van a estar en contra. Acuerde usted que los vendepatrias siempre van a estar en contra. Yo no sé cómo viven ellos o cómo legislan o cómo apoyan al pueblo de México o será porque ya saben que ya no van a regresar o porque saben que ya no van a votar por ellos. Digo, si fue puesto por el pueblo y si tanto apoyamos al pueblo, ¿por qué siempre se oponen a todo lo que el presidente propone? Entonces, en este sentido, creo que lo que está haciendo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es bueno para que por una vez ya quede establecido que la Guardia Nacional pase a ser parte de la Sedena. De esa manera no se corrompa, no haya más corrupción, impunidad y creo que eso es lo más importante. Así es que, pasando a otro tema importante de la mañanera. El presidente señaló que su gobierno está pendiente sobre los últimos casos de crímenes de odio en el país por el proceso de transformación en México. Andrés Manuel López Obrador acusó que está emergiendo el racismo, el clasismo y la discriminación. En este caso, puso como ejemplo al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, quien expresó con un lenguaje vulgar el racismo de los indígenas en un momento. Escuchemos lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Un escándalo en redes sociales que hablaba sobre la división entre las personas en un restaurante de la Ciudad de México, por su apariencia física. Entonces, parece que esto va más allá de sólo las causas sociales que nos afectan, sino a un entendimiento de lo otro, de los que son diferentes, de aceptación de racismo y de clasismo muy puro. Entonces, ¿qué se está haciendo desde el gobierno federal? Pues todos los días tratamos el tema. En primer lugar, sí tenemos información, sí sabemos. ¿Hay una? Sí, sí, de crímenes de odio y de la descomposición social, los problemas incluso en las familias, sí estamos pendientes. Y está saliendo por el proceso de transformación que está emergiendo lo que existía, el racismo, el clasismo, la discriminación. Ahora más está saliendo y eso creo yo que ayuda, aunque sea reprobable, duele que haya este clasismo, este racismo, pero estaba soterrado. Entonces, cuando se da a conocer, se exhibe ya avergüenza y ya no se ve como una cuestión normal, ya deja de ser algo cotidiano y aflora y presenta a las personas como son, o sea, pierde terreno a la hipocresía. Yo siempre hablo, por ejemplo, de cómo el actual presidente del INE en una conversación que le grabaron se expresaba de manera despectiva de unos indígenas. pero así, con un lenguaje vulgar y racista, estamos hablando de un doctor en derecho. Efectivamente, estamos hablando en el caso de un doctor en derecho, en el caso de Lorenzo Córdoba. Mire usted nada más, claro, él no pensaba que lo estaban grabando, pero porque, como el presidente lo dice siempre, usa la doble moral. Si lo dijo, es porque lo siente. Mi mamá siempre decía, y usted tal vez recordará, que lo que la boca dice es lo que el corazón siente. Prácticamente, un doctor en derecho, una persona que cuida el INE, expresarse, y no nada más él, hay más, más personas que han hablado pestes de nosotros, de la gente. De nosotros porque yo soy parte del pueblo. Yo soy parte del pueblo. Yo soy Moreno. Imagínese usted que fuera a comer a ese bendito restaurante, Sonora Grío, que gracias a las redes sociales, gracias a las redes sociales, se destapó que una extrabajadora lo mencionó en las redes sociales sobre cómo eran tratadas las personas nada más cuando llegaban al restaurante por no ser güeros. Imagínese usted, también me iban a poner en el patio allá, pero pues no importa lo que tuviera usted, solamente a veces por el color lo rezagan. Y creo que si fuera en verdad que nada más la apariencia pagara o la apariencia fuera económicamente, ya no sé cómo sería. Sería bueno ser todos de diferente apariencia para no gastar ningún centavo. Mire usted nada más, el racismo y el clasismo están subterrados, como decía el presidente, y de pronto llegan a florar, llegan a salir, pero esto ayuda también para terminar con la hipocresía, para que ya no sean hipócritas, para que ya no digan una cosa por otra, como el caso de Lorenzo. Pero esperamos que esto se vaya acabando, se vaya terminando, se vaya desterrando, porque esto es lo que rechaza a la población y rechazamos nosotros los seres humanos, porque no creo que sea justo medir por el color, por lo económico, por muchas cosas. Mire usted una cosa que le voy a decir y va a ser muy claro. No importa qué sea usted, no importa qué tenga usted, no importa qué color de piel sea usted, al panteón todos vamos a ir a parar o todos tenemos ese fin. Así es que digo, ¿para qué le hacemos al cuento? Otra de las cosas, déjeme decirle a usted también que los títulos no quitan lo ignorante, como dice el presidente, así puede ser un doctor o en leyes o en algo más, pero a veces cuando están corrompidos, cuando no les interesa nada, cuando su dios es el dinero, no se fijan en el pueblo, buscan huesos, buscan poder económico, buscan poder de estar ahí porque si no se les acaba y así suceden en muchos lugares y si usted no me cree, vaya usted a su comunidad, vaya usted a su municipio y haga un estudio nada más de quiénes están o de quiénes son esas personas a quienes me refiero. Hoy en día podemos denunciar todo en las redes sociales, si algo sucede no debemos de callar, yo creo que nosotros somos responsables y le voy a decir una cosa muy importante, el cambio comienza en tu casa, el cambio comienza en ti, el cambio comienza con tu familia, el cambio está ahí. Por eso creo que tenemos que erradicar de no dejar que un hijo le diga al otro hijo o le empiecen desde ahí y usted tiene que reconocer y querer a todos por igual o regañar a todos por igual o darles a todos por igual. Porque a veces ahí empezamos, este es el mejor, este es el peor, este porque es güero, este porque es moreno, este porque es alto, este porque es más chaparrito, este porque es gordito, este porque es delgadito. Mire, ahí empezamos en la casa, trate de evitar ese tipo de cosas para que no sucedan cuando vayan creciendo y empiecen a ser como estas personas. Todos somos seres humanos y todos, todos merecemos respeto. Es un punto de vista de nosotros de acá, de Sin Puntos Licoma Sin Forma. Así sea una sola persona o un millón de personas, siempre daré mi punto de vista porque yo vengo de abajo, conozco, vengo de una población, de una ranchería, vengo de ahí y conozco los lugares y sé las necesidades que tenemos en México. Por eso buscamos una igualdad para todos. Muchas gracias, te pido que vayas a nuestro canal, nos apoyes, nos des ese like, nos compartas, te suscribas y hagas que nosotros podamos estar aquí porque solamente venimos con la idea de participar y no callar precisamente ese tipo de personas que se creen más que otros. Yo escucho y sé escuchar, pero no necesariamente hago lo que me dicen. Yo hago y digo lo que creo que es mejor. Muchas gracias, comparte y nos vemos en la próxima. Suscríbete y dale like.